Hoy desperté recordando nuestra última promesa Envuelto en dolor y llanto y tu recuerdo en mi cabeza Te recordaré, siempre te amaré A pesar del tiempo recuerdo las múltiples salidas Todavía estoy sintiendo el dolor de tu partida Me hace falta tu presencia, te extraño con la vida Y mientras grabo lleno de lágrimas esta cabina Aquí está el tema, es que una vez te prometí Los sentimientos me consumen, pero ves que te cumplí Te amo hermano, y siempre serás recordado Por las cosas que vivimos, por las cosas que pasamos Las veces que reímos, las veces que lloramos Davo, tu nombre siempre será recordado Hoy desperté recordando nuestra última promesa Envuelto en dolor y llanto y tu recuerdo en mi cabeza Te recordaré Siempre te amaré Y fue tan difícil encontrarte sin vida en tu cuarto A veces lo recuerdo y me ahogo en el llanto Me entristece saber que ya hoy no estás conmigo Y que nunca pudiste conocer a tu sobrino Cuídanos donde está el cielo Aquí en la tierra te recordamos Y este amor será en eterno Te amaré mi hermano Davo Cuídanos donde está el cielo Aquí en la tierra te recordamos Y este amor será en eterno Te amaré mi hermano Davo Hoy desperté recordando nuestra última promesa Envuelto en dolor y llanto y tu recuerdo en mi cabeza Te recordaré Siempre te amaré 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 Oye Davo Sabes que nuestra promesa de aquella última noche Sigue viva hermano Si supieras que En esto de la música He grabado con lo duro Te recordaré Te lastima que no estés conmigo Pero sé que desde el cielo Vigila mis pasos Pero mis triunfos Son los tuyos D.O. 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 Siempre te amaré Hoy desperté D.O. 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 D.O.